Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 en la Zona Norte presentan Súbele Volumen a Tu Fe, Palabra, Oración y Catequesis con René Silva. Hermanas y hermanos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, bienvenidos a Súbele Volumen a Tu Fe, que es Palabra, Oración y Catequesis. Estamos animados, dispuestos a proclamar la Palabra de Cristo Jesús, a animar al que está caído. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, a todos nos ha ocurrido algo, pero desde hoy le tenemos que cambiar el chip a la vida y tenemos que aprender a caminar de verdad, valga la redundancia, en los caminos del Señor. Es que a veces estamos, pero no estamos. Y justamente hoy tenemos un audio muy, me parece súper importante y un poquito fuerte. Y lo vamos a escuchar de propia palabra de nuestro pastor diocesano, de Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, y es Carta a la Odisea. Y quiero que estén muy pendientes de todo el programa, porque algo de lo que vamos a transmitir hoy, hermana o hermano, les va a servir para su vida espiritual, para poder solucionar ese problema o dificultad que usted pueda tener en este momento. Tenemos otros temas importantes, además de la Carta a la Odisea. Un audio, vamos a tener a nuestro buen amigo, al profesor doctor cronista de la ciudad, Luis Hernández. Muchos nos preguntaremos de San Sebastián, pero ¿qué papel juega San Sebastián? ¿Pero quién es San Sebastián? Cuando usted hace la encuesta y le pregunta a todo mundo sobre nuestro patrono San Sebastián, todo mundo como que arruga la cara, porque lo primero que le lleva es al bochinche, al desorden, a qué tal, pero no, San Sebastián no tiene nada que ver en eso. Somos como siempre los seres humanos quienes nos encargamos de dañar la imagen. Imagínense, hasta dañamos no solamente la imagen del prójimo, sino también dañamos la imagen de las mismas cosas de Dios. Le echamos la culpa a Dios de todo lo malo, Él es el culpable de todo, porque Él es el culpable, cuando en realidad no alcanzamos a medir de que los culpables de ciertas situaciones reales, pues somos nosotros. ¿Hemos dejado de orar por Venezuela? Ah, bueno, entonces, pues, no podemos vivirnos quejando, porque se nos vuelve todo como un paradigma, un misterio. Ay, pero tanto que he orado y tanto que he orado. Y resulta que eso ocurre en nuestras vidas. Cuando está a punto de darse algo, cuando Dios dice, bueno, mañana le voy a dar la bendición a este hijo, esta hija mía que me está pidiendo esta gracia, este favor, esta sanación, resulta que hoy la persona decide, ya no sigo orando más, ya no le pido más a Dios, ¿para qué le sigo pidiéndose ya no sé qué más? Y comenzamos a renegar y a pelear hasta con Dios. Y resulta que mañana era el día en el cual iban a llegar las bendiciones. Pero como yo me puse soberbio, dejé que mi fe se colocara tibia, ah, pues bueno, entonces, pues, ahí está, porque a veces no se nos dan las cosas. ¿Por qué a Venezuela no llegan las bendiciones como las queremos? Porque nos hemos cansado de pedirle a Dios por Venezuela, porque ya hicimos tres rosarios, dos padres nuestros, una hora santa, fui a tantas misas. Ah, no, ya con eso es suficiente y Dios ya tiene que hacer lo que yo le digo, porque es que supuestamente nosotros nos creemos a veces con más autoridad que Dios y entonces para eso, para eso ya fui a misa y para eso ya le di una harina pan a una señora por allá que no tiene que comer. Entonces, a la final terminamos que todo lo que hacemos con las manos lo destrozamos con, a veces sé que usted estará diciendo, claro, lo que hacemos con las manos lo destrozamos con los pies, ahora lo hacemos peor, lo que hacemos con las manos lo destrozamos con nuestra lengua. Así que mucho cuidado y a cambiarle el chit a la vida. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Ministradora Virgen María de Jerusalén. Este programa es presentado y patrocinado por el Santísimo Sacramento del Altar, el Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen María en todas sus advocaciones, San José, San Francisco de Asís, al igual que San Miguel Arcángel. Y por supuesto, siempre invitado especial el Espíritu Santo para que nos ilumine, nos ayude a decir lo que en este momento usted, hermana o hermano, necesita para ser sanado, para salir de ese conflicto, de ese problema o dificultad que pueda tener en este momento. A veces, siempre lo digo, el rompecabezas de nuestra vida, no lo armamos porque sobra una ficha o falta una, y en el momento menos indicado la persona, alguien llega y nos da la palabra perfecta para armar ese rompecabezas. Me acompaña la parte técnica, Sara Varela, hola Sara. Sara también le envía salud a todas y todos ustedes, amigos oyentes, por aquí quienes habla René Silva, certificado de locutor 33.819, locutor para Cristo Jesús, para ir por todo el mundo sin desfallecer, proclamando la palabra de Cristo, ayudando a levantar a mi hermano el caído y animando para que nadie se vaya nunca para la oscuridad, para que usted nunca esté pasando lo que esté viviendo, lo que ocurre en su vida, se ponga a irse para donde los hechiceros, para donde las brujas, para donde los que fuman tabaco, para que deje estarle parando tanto a esos horóscopos, que esos horóscopos son pura mentira, y para que deje estarse llevando o dejándose tomar de su mano por la oscuridad, para que nunca más esto ocurra. Para eso es, súbele volumen a tu fe. Hoy un programa, como siempre, muy interesante, le hemos pedido al Espíritu Santo, al Santísimo Sacramento del altar, siempre lo hago antes de iniciar el programa, que él sea el que dirija cada una de mis palabras y el que también coloque todo lo que tenemos que hacer hoy aquí a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Qué mejor, Sara, para iniciar con un hermoso tema que lleva por título El Poderoso de Israel. Siente que en su vida, que hay muchos conflictos, muchos problemas. Bueno, aprovecha en este momento en el cual va a sonar esta canción con Gladys Garcet y usted le va a colocar un poquito de volumen y allá en su casa se lo va a disfrutar, en su vehículo, donde quiera que se encuentre. Y dígale al Poderoso de Israel que le pase sanando y ayudando en cualquiera de esas necesidades. Si está en un hospital, en una clínica, en un dispensario, en una medicatura, pues igual, dígale al Señor Poderoso de Israel, pásame sanando. Lo disfrutamos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira y súbele volumen a tu fe. Los jóvenes también formamos parte de Radio Natividad y súbele volumen a tu fe. Claro que sí, los jóvenes también forman parte, todos ustedes y los niños, de este hermoso proyecto que se llama Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Nos alegra que usted, niña, niño, adolescente, los jóvenes, estén también en la sintonía con Dios a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Siempre tenemos que hacer lo posible por ser obedientes con nuestros padres. Muchas veces no entendemos. A veces de repente, como que cuando estamos en una edad así de niño, de adolescente, todo lo que nos dicen nuestros padres nos molesta, nos parece como que tal, como que esta señora sí molesta, que este señor que mire, que tal. Y solo cuando llega el momento indicado o cuando usted dentro de un tiempo que también llegará a ser madre o padre, será que entenderá y dirá, me acuerdo de las palabras de mi madre, me acuerdo de las palabras de mi padre. Lo peor que podemos ser en la vida, amigas y amigos, es ser desobedientes. Por ser desobedientes, el mundo está como está. Por ser desobedientes, que Adán y Eva fueron desobedientes a lo que les dijo Dios. No coman del árbol prohibido. Y fue lo primero que hicieron. Y luego, como siempre, que lo hacemos, eso sí no ha pasado de moda. Bueno, ninguna de las dos. Ni ser desobedientes y el hecho que cuando algo pasa, pues siempre, ah, la culpable, ¿quién fue culpable? Miramos quién está por ahí cerca y lo señalamos con el dedo, con la lengua, con la boca, como sea, con los ojos, con la mirada. Porque inmediatamente cuando ocurre eso, Dios les dice por qué. Entonces, el hombre lo primero que le echa la culpa a la mujer y la mujer no se quedó atrás. Fue la serpiente. La serpiente miró para atrás y no vio a nadie y bueno, le tocó pagar los platos rotos. Le tocará vivir arrastrada para toda la vida. Y nosotros hacemos lo mismo. Siempre vivimos echándole la culpa a los demás de nuestros propios fracasos. Fue porque usted me dijo, fue porque usted hizo, fue porque, bueno, todo eso es una cantidad. Entonces, a los jóvenes, amigas, niñas, niños, adolescentes que nos están escuchando, hay que ser obedientes para que no nos tropecemos tanto en la vida y mañana, pasó mañana, nos ocurran cosas. Entonces, mi mamá tenía razón, mi papá tenía razón. Pero ya cuando usted se da cuenta de esa verdad verdadera, pues ya es completamente tarde. Su mamá le decía, hija, cuídese, hija, mire esto, mire aquello. Pero resulta que usted no le hizo caso y mire las consecuencias. Hijo, mire que no sé qué más, que la mala junta. Usted no le hizo caso y ahora está metido en un mundo de oscuridad. Entonces, si queremos en realidad que nuestra vida prospere, que no sea una vida como tan aburrida, a veces hablamos, y eso lo decía hace rato también en otro programa, que se dice la cruz que todos llevamos. Y lo primero que usted le escucha a la gente decir es, es que a mí me tocó una cruz tan pesada. Ay, no, yo no sé por qué Dios me mandó esta cruz tan pesada. Esto es unas palabras coloquiales que, bueno, sé que de cada mil personas que están escuchando en este momento, de cada mil ochocientas lo han dicho. Y resulta que la cruz no es pesada para nadie. Nosotros somos quienes hacemos pesada esa cruz. Le colocamos odios, rabias, resentimientos. Vivimos amargados. Vivimos todo lo contrario a lo que Dios nos indica. Vivimos ahí, en un mundo por vivirlo. Caminamos porque vemos a los demás caminar. Si no, no caminaríamos. Y así sucesivamente. Entonces, esa cruz se va llenando de odio, de rabia, resentimiento. Le vamos colocando una hoja. Es un pecado. Le montamos por allá un pote de refresco, un envase de refresco. Más adelante le colocamos una lata de sardina. Sí, la lata de sardina, el refresco, pues son pecados. Cuando le faltamos a nuestros padres, cuando no amamos a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando hacemos tantas cosas que nos separan por completo de Dios. Cuando hacemos cosas indebidas. Cuando vivimos en un mundo de lujuria, de bochinche, de desorden. Que, por cierto, más tarde vamos a hablar algo referente a lo que está pasando en esta feria. Que debería llamarse la feria del bochinche y no la feria de San Sebastián. Porque mal ponen a pobre San Sebastián que nada tiene que ver con todo esto. Entonces, quiero que escuchemos un audio muy importante. Que el que tiene oídos que escuche. Y la pregunta es, ¿por qué a veces somos tan mediocres? Usted dirá, uy, pero a este qué le pasó que está diciendo esas palabras tan... Bueno, menos mal que quien viene luego de mí las va a decir y con toda absoluta realidad y claridad. Es que en la vida ni somos, y le pregunto, ¿usted es fría o es caliente? Frío o caliente me refiero al aspecto de nuestra vida, al aspecto de cómo creemos en Dios o cómo somos con el prójimo. No a otras cosas. Pero resulta que ni somos fríos, ni somos calientes, sino somos tibios. Si somos tibios, pues Dios dice que nos vomitará. ¿Por qué? Porque resulta que somos de esos que vivimos en el libertinaje, que vivimos haciéndole daño a los demás, que no amamos a Dios por sobre todas las cosas. Y entonces, pues somos tibios, súper tibios. Vamos a escuchar este mensaje en voz de nuestro Pastor Diosesano, y quiero que le preste mucha atención, porque ahí va a escuchar parte de lo que yo les he comentado con anterioridad. Es la Carta a la Odisea, en voz de nuestro Obispo Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez. La Carta a la Odisea La Carta a la Odisea es la última de las cartas, y es la que generalmente más recordamos, porque ahí hay una advertencia terrible de parte del Señor al ángel de esa iglesia. Mira, ten cuidado, ojalá fuera frío o caliente. Tú no eres ni frío ni caliente, eres algo peor. Eres tibio, y lo tibio provoca el vómito de Dios. Yo soy rico, me he enriquecido y nada me falta, y tú no te das cuenta que tú eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo, sencillamente por la mediocridad, sencillamente por la tibieza, sencillamente porque no estás cumpliendo con todo lo que yo te he mandado. Hay una invitación a cambiar. Si cambias, yo concederé sentarse conmigo en mi trono, como también vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿Cuál es la llamada de esta iglesia, o esta carta de esta iglesia, de la odisea? A no ser mediocres, a no ser tibios, sino a ser verdaderamente personas identificadas con el Cristo vencedor. Y por eso la invitación a vencer, a vencer para sentarse en el trono. El que tenga oídos, que escuche. A tomar y a llevar para la casa. El que tenga oídos, que escuche. Si no, que compre topitos Johnson. Valga la cuña. Vamos a continuar. Y por cierto, ser tibios es cuando menospreciamos a alguien por su condición, que es pobre, que se no tiene, que mire que dónde vive. Eso a veces también nos llama. Y ojalá que este mensaje, que usted más tarde lo puede ver, lo puede compartir con su familia a través de YouTube. Coloca suelo, ilumina tu feo, a través de la página de Radio Natividad. Pues se va a documentar y lo va a poder compartir para que en realidad, a veces, ya cuando estamos a pocos días, cuando tenemos pocos días de haber iniciado este bendecido 2023, darnos cuenta de que debemos dejar de ser mediocres en nuestra vida, que debemos dejar de ser tibios, porque siendo mediocres y tibios, nunca, pero nunca, vamos a estar en sintonía con Cristo Jesús. ¿De qué color es la piel de Dios? Bueno, esta hermosa canción nos va también a hacer reflexionar un poco para que aprendamos que nunca nadie es más y nunca nadie es menos. La disfrutamos aquí en Súbele Volumen a tu Fe, Palabra, Oración y Catequesis. Recarga la fe con Palabra, Oración y Catequesis. Súbele Volumen a tu Fe, con René Silva. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Disfrutando, Súbele Volumen a tu Fe, que es Palabra, Oración y Catequesis. Ya en pocos minutos, Sara, vamos a tener en línea a nuestro buen amigo, doctor, profesor, cronista de la ciudad, Luis Hernández, quien nos va a hablar de San Sebastián. Muchas veces cuando hablamos de San Sebastián, me imagino que mucha gente dirá, ni loca, ni loco, le coloco a mi hijo a San Sebastián, porque cuando lo comparamos o nos imaginamos o no sabemos quién es San Sebastián, pues lo comparamos con el bochinche que se arma en la feria, con este bochinche que, por cierto, nos preocupa de ver todos los días mínimo 10, 15 choques, como si estuviésemos en la ciudad mecánica de los carritos chocones, que, por cierto, hay un punto también que quizá no se ha mencionado mucho, de lo que ocurrió justo hace los primeros días del mes de enero, donde la silla voladora de los niños se soltó. Y yo decía estos días, de seguro que no hemos sido capaces de darle las gracias a Nuestra Señora de la Consolación de Tariva, de darle las gracias al Santo Cristo de la Grita, porque protegió que a muchos de nuestros niños no les hubiese pasado nada. Fue un accidente que gracias, que como era la silla voladora de niños, había un grupo de personas y a lo que la gente vio que las sillas, eso se estaba hundiendo, pues todo el mundo fue y con fuerza logró mantenerlo hasta que la silla se detuvo. Pero imaginémonos que hubiese sido todo lo contrario. Bueno, menos mal que ahí está la gracia de Dios. Y muchas veces decimos, pero Dios existe, pero dudamos, ay, pero será, yo no sé, sí, no, a mí nunca se me ha parecido, ay, no. Bueno, comencemos con un poco de tonterías, que esa es la oscuridad, simplemente la que nos está incitando a eso. Entonces, en ese momento, con lo que ocurrió, que todo el mundo lo sabe, pues, darle las gracias a Dios, darle las gracias a nuestra Virgen de la Consolación, de Tariva, darle las gracias al Santo Cristo de la Grita, porque esto no pasó a mayores. Y no tenemos en este momento ningún hogar que esté de luto, porque esta tragedia pudo ser muy grande, pero ahí está la gracia de Dios, que ayudó a que no ocurriera. Entonces, en un momento, cuando ore, también dile, gracias Dios, gracias Virgen, por interceder. Siempre vivimos, es, buscando las situaciones, pero nunca, vemos lo bueno que pasa, o ocurre a nuestro alrededor. Tengo ahí ya en línea, a mi buen amigo, el doctor, profesor, cronista de la ciudad, Luis Hernández, quien a partir de hoy, lo vamos a tener, todos los miércoles, Dios mediante, pese a sus ocupaciones, ha sacado, un buen tiempo, para enseñarnos, y decirnos, y contarnos la historia, de San Sebastián. Adelante, profesor. Apreciado René, recibo un cordial saludo, para usted, y para los oyentes, de Radio Natividad, a través del programa, Súbele, Volumen a tu Fe. San Sebastián, fue un mártir romano, un soldado del emperador, por allá en el año, 380 después de Cristo. San Sebastián, creyó en Cristo, y por esa fe, fue martirizado. Se comenta, en primer lugar, que fue muerto, a saetazos, por las flechas, de lo que luego, logró recuperarse, y recibe una segunda muerte, a punta del látigo. Ante todo, debemos decir, que esa figura, de San Sebastián, fue poco a poco, adentrándose, en la creencia, y por acá, ya cuando esto, se fundó, la billeta de San Cristóbal, después del año, 1561, se mantuvo, durante unos 70 años, fuertes combates, entre las tribus, originarias de esta zona, ante todos los tororos, y los chinatos, con los españoles, que conquistaron, este territorio. Esa lucha, condujo, a que los españoles, invocaran, la figura, de San Sebastián, como santo protector, contra las flechas, de los indios. Y así, se fue asentando, esa fe, y así, se fue aumentando, esa creencia, y San Sebastián, entonces, cuando culmina, esa lucha con los indígenas, pues pasa a internalizarse, en el inconsciente colectivo, de los habitantes, de San Cristóbal. Estudiosos del tema, como el doctor, Aurelio Ferrero Tamayo, como don Luis Eduardo Pacheco, hablan, de, de haber llevado, una imagen, de San Sebastián, el obispo, Gregorio Jaime, Meje Pastrana, entre San Cristóbal, y Tariva, por allá, en el siglo diecisiete. Y ya en el siglo dieciocho, va aumentando, esa creencia. Se construyó, una ermita, a San Sebastián, una pequeña cabilla, en lo que es hoy día, el Parque Sucre, y el Parque Sucre, se llamó, en una época, Plazuela de San Sebastián. Entonces, ya en la segunda mitad, del siglo diecinueve, el templo matriz, de San Cristóbal, fue, templo matriz, de San Sebastián. Se constituye, la parroquia eclesiástica, de San Sebastián. Y se va acentuando, entonces, esa fe, en ese patrono, que se fue asimilando, para la ciudad de San Cristóbal. Existen, divergencias, en esta consideración. Algunos, como el cronista, de mérito de San Cristóbal, doctor José Joaquín, Villamizar Molina, dicen, que San Sebastián, no es el patrono, de la ciudad de San Cristóbal. Y que no hay ningún documento, que lo asevere. Esa tendencia, fue seguida, por otros historiadores. Y por el lado opuesto, está el doctor Aurelio Ferrero Tamayo, que ha sido el gran propulsor, de la figura de San Sebastián. Y tiene suficientes argumentos, en este sentido. Yo quiero culminar, René, diciendo, ante todo, pues, que la figura de San Sebastián, está plasmada, en el escudo, del municipio. Aurelio Ferrero Tamayo, presentó, ante la Cámara Municipal, ese diseño de escudo. Y tenemos el rostro, de San Sebastián, dibujado por el pintor venezolano, maestro, Pedro Centeno Balenilla, que afortunadamente, en la gestión del alcalde actual de San Cristóbal, se está colocando en los vehículos, y una cantidad de lugares públicos, el escudo originario, el escudo cierto, del municipio San Cristóbal, tal como lo presentó Aurelio Ferrero Tamayo. Y debo invocar, ante todo, una anécdota. Esa anécdota está entre el viejo monseñor Miguel Ignacio Briseño Picón, que fue cura de la Basílica de Tariva, que fue el gran renovador de ese templo de Tariva, ese templo mariano, y el joven Carlos Sánchez Espejo, que luego sería uno de los grandes oradores sagrados de Venezuela, quien fue también cura párroco de San Sebastián. Estando muy joven Sánchez Espejo, Briseño Picón, le gustaba hacer preguntas a quien estuviera cerca, a través de un papelito. Y le escribió en ese papelito, Padre Sánchez, si San Cristóbal se llama así, ¿por qué su patrón no es San Sebastián? Y Sánchez Espejo, de manera un tanto, dijéramos, pintoresca, le contestó, Padre Briseño, si usted es más viejo que yo y no lo sabe, ¿cómo he de saberlo yo? El hecho es, mi querido René, que San Sebastián es el patrón de esta ciudad de San Cristóbal, y eso no lo podemos cambiar. San Cristóbal tiene una feria, que se llama la Feria Internacional de San Sebastián, y tiene su fecha central el 20 de enero. Este 20 de enero, como todos los años, desde 1965, se invoca la figura de San Sebastián en esa misa, que el obispo de San Cristóbal, o a quien él delegue, oficiará en el Templo Mayor, que es la Catedral de San Cristóbal. Así pues que, mi querido René, reiniciamos este encuentro semanal a través de Radio Natividad, en el programa Súbele Volumen a tu Fe, y esperamos escucharnos la venidera semana. Un cordial saludo a todos ustedes. Muchas gracias, muchas gracias, mi estimado profesor, doctor, cronista de la ciudad, Luis Hernández, a quien todos los miércoles vamos a tener un diferente tema para conocer más de nuestra iglesia, más de nuestra iglesia católica, y para que aprendamos, y justamente en este conocimiento de San Sebastián, de quien pocos conocen, pocos conocemos de que no, el que ustedes, hacemos una encuesta de 100 personas, 98, lo único que saben que así se llama la Feria de San Sebastián, no saben que es el patrono, no saben el significado, no saben el por qué, que fue un mártir, sino que como todo lo que ocurre mayormente, nosotros, el hombre, nos encargamos de dañar, de convertir las cosas buenas en malas, entonces, esperamos que haya quedado muy claro para todos y todos ustedes, este bonito mensaje, que nos lleva a la reflexión también, de que la feria, sí, se puede compartir en familia, se puede pasar bien, pero no hay que tomarla con ese libertinaje, con el cual le estamos viendo últimamente, a veces pensamos que después de la pandemia, íbamos a cambiar, a reflexionar, cuando nos vimos ahí, que estábamos ya a punto de desaparecer, Dios nos da una oportunidad, pero resulta que nosotros no la aprovechamos, si no hacemos todo lo contrario, entonces, volvemos otra vez al bochinche, volvemos otra vez, cuántas personas no perdieron sus seres queridos, con esto del COVID, cuántas personas ya no están en las familias, cuántos se han tenido que ir para otros países, pero eso no importa para nadie, porque lo importante es estar en el bochinche, estar borracho, borracha todo el día, sin importar nada de lo que pase a nuestro alrededor, y peor que cuando se tiene un vehículo, pues no nos importa igual dañar, maltratar o dejar una persona completamente lisiada para siempre, todo por nuestra irresponsabilidad, así que sirva, para que usted amiga, amigo, señora, hable con su hija, hable con su hijo, para que no le suelten un carro a su, a su, niña, a su niño, por, por, por puro complacerle, sino aprender la responsabilidad que tenemos en cada uno de los pasos que demos en nuestra vida, recuerde que todo lo malo que hacemos, tarde o temprano lo vamos a pagar, así que los que están con el libertinaje, los que le vienen haciendo daño al prójimo, los que no les importa nada, y como lo decía hace rato bien, también en ese audio, Monseñor Mario Moronta, tenemos que dejar de ser mediocres, tenemos que dejar de ser tibios, porque por ser mediocres y por ser tibios, pues no esperemos a nada, ni a llegar siquiera, ni a una cuadra del cielo, porque ahí claro lo dice la palabra, Dios nos vomitará, nos vomitará porque no nos hemos propuesto cambiar, porque no nos hemos propuesto ser verdaderos hijos de Dios, y porque no amamos a Dios por sobre todas las cosas, si no amamos es la pornografía, la lujuria, el estar ingiriendo licor todos los días, en fin, el bochinche, los placeres, las cosas que son más de la oscuridad, que del lado de acá, y eso nos hace convertir en tibias y tibios, esto va también para la mujer, y va también igual para el hombre, va igual para todos, y en resumen, de que lo malo que hagamos, pues mañana, pasado, o el día que usted menos lo espere, pues tendremos que entregarle cuenta a Dios, y hay que revisar cómo está ese libro, si está todo en rojo, o si al menos tenemos muchas cosas, por decirle a Dios, hice lo posible por hacer las cosas bien, no soy perfecta, no soy perfecto, pero aquí está mis cuentas para ti, Señor. Vamos a continuar, y qué mejor que hacerlo con este tema, un tema de alabanza a Cristo Jesús, y que nos tiene que llenar de reflexión, para decirle gracias, Señor, por estar siempre conmigo, gracias por mostrarme tu amor, tu misericordia, tu perdón, ayúdame, Señor, tómame de tu mano, nunca me sueltes, y enséñame a amarte cada vez, por sobre todas las cosas, y amar también al prójimo, como a mí mismo, aleluya, 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 porque Cristo resucitó, Dios está con todos nosotros. Aprendamos y conozcamos la historia de nuestra iglesia, en Súbele Volumen a tu Fe, palabra, oración y catequesis. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, en Súbele Volumen a tu Fe, palabra, oración y catequesis, tenemos que aprender mucho de nuestra iglesia, tenemos que aprender a ser cada día mejor, hay que corregir muchas cosas, uno se queda impresionado cuando, en la catequesis de primera comunión, o en la catequesis de confirmación, un niño o una niña o un adolescente, no se sabe hacer ni la señal de la cruz, un niño, una niña, un adolescente, no saben ni dónde está Jesucristo, y así como eso, muchas cosas. Quizás, como feligresía, como hijos, hijas de Dios, pues lo primero que le endosamos, de lo que estábamos hablando hace rato, de echarle la culpa a alguien, pues lo primero que, echársela al sacerdote, sí, el sacerdote, el culpable, el padre ya, bueno, cuando no, al catequista, cuando no, pues, le echamos la culpa a lo que primero se nos ocurre, pero resulta que esto de aprendernos, de saber de Dios, no tiene exactamente que ser el sacerdote, ser el obispo, ser el catequista, porque para eso nosotros como padres tenemos la responsabilidad, primero que todo, de indicarles a nuestros hijos cuál es el verdadero camino, que es el camino de Cristo Jesús, si es que vamos a misa, si es que hacemos la hora santa, si es que hacemos la misericordia, si es que meditamos el santo rosario, pues de lógico, y es que a veces justo hablando del rosario, ni siquiera sabemos la pronunciación, muchas veces, y esto va para los que más tarde, nos van a acompañar en la meditación del santo rosario, o que llaman cualquier día de la semana, y se acostumbra mucho a escuchar, bendito sea el fruto, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús, y eso es malo, esa no es la pronunciación correcta, bendito es el fruto, porque el fruto ya existe, ya vino, ya está, sea el fruto es el que va a nacer, y no, ya nuestro Señor Jesucristo nació, nuestra Madre y la Virgen María, y así, como eso, gloria, gloria, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, es gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, estamos hablando, reconociendo, que Jesús, Dios es uno y trino, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, y en el momento de la pronunciación, pues lo hacemos incorrectamente, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, la parte correcta es, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, entonces, todo esto forma parte de la catequesis, y para eso está, súbele volumen a tu fe, aprovecho para enviarle un saludo, a Carolina Carvajal, ella es oyente de Radio Natividad, también asiste aquí, a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, está pasando por un momento difícil de salud, Carolina, pero ahí sabemos que el Santísimo Sacramento del Altar, y el Sagrado Corazón de Jesús, y la Virgen de Jerusalén, en la que usted tanto confía, le van a pasar sanando y ayudando, y ese problema o dificultad de salud, Dios va a pasar haciendo su obra sobre usted, así que mucho ánimo, mucha fortaleza, no es fallecer, a continuar orando, y con el compromiso, de seguir haciendo la Hora Santa, y los primeros viernes, también, saludos para Andri Vivas, gracias Andri, porque todos los miércoles, ella nos envía un mensaje, desde Rubio, de que está en sintonía de la radio, y siempre nos hace referencia, a algo que ella considera, que aprendió en el programa, y bueno, de eso se trata, que aprendamos, que vayamos por todo el mundo, a decirle a todos, que Cristo resucitó, que Él es el Alfa y el Omega, que Él es el principio, que Él es el fin, que lo es todo, y algo para ir, para escuchar este audio, que viene a continuación, de defensa de la Eucaristía, es algo también que nos preocupa, cuando vamos a recibir el cuerpo de Cristo, cuando vamos a comulgar, pues nos vamos ahí como aburridos, como que, uy, sacó la que, yo me espero, yo espero que el último ya, para pararme, o sea, vamos en el trayecto, para recibir a Cristo, hablando, pensando en cuanta cosa, se nos ocurre menos de nada, bueno, nunca somos capaces, de pedirle perdón, a Dios, Señor, te voy a recibir, soy indigno, soy indigna, pero tú eres tan bueno, tan misericordioso, mi amor, mi placer por recibirte, tan grande, Señor, quiero que perdones mis pecados, no, vamos en el camino, pensando, si será que sí, mi mamá, será que sí, hizo las arepas, será que sí, les he echado queso, pero ayer también he hecho queso, ay no, ojalá que hoy otra vez, no sean con queso, o sea, hacemos unas películas, que honestamente, nadie las entiende, vamos a escuchar, este audio de defensa, de la Eucaristía, y luego, pues, hacemos el comentario. Había ido a un congreso, y un sacerdote, me pidió, que le celebrara la misa, de siete de la noche, yo no tenía nada, ese sábado por la noche, me dice, mira Willy, me siento muy mal, tengo una gripe muy mala, tú estás aquí, tú me podías celebrar la misa, y digo, sí, fulano, con mucho gusto, una iglesia muy grande, yo tragué en seco muchas veces, porque aquello era, la gente llegando tarde, niños correteando por los pasillos, pero yo calladito, porque en casa ajena, y además, si le iba a hacer el favor, se lo tenía que hacer bien. En esa noche, un gran amigo mío, que es pastor luterano, inglés, él es inglés, habla muy bien el español, me había pedido, que fuera a comer con su esposa, somos muy amigos, le digo, bueno, nos vemos después de la misa, yo no sabía que él estaba en la misa, cuando terminamos, nos montamos en el coche y demás, y me dice, Willy, tú me puedes explicar esto que ustedes creen, de esto de la presencia real en la Eucaristía, le digo, fulano, tú sabes, muy bien, tú eres un teólogo de la iglesia luterana, tú sabes muy bien, no, no, pero yo quiero que tú me lo digas, porque a lo mejor yo estoy confundido, digo, bueno, nosotros creemos, que después de las palabras consacratorias, se lleva a cabo la transustanciación, y ya no es pan, sino el cuerpo, el pan y el vino son cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, y así me miren, me dicen, como lo disimulan, digo, ¿cómo que lo disimulan? me dicen, yo estaba ahí atrás, lo que yo he visto, yo no los entiendo ustedes, yo los he visto comiendo chicle, a punta flora, los he visto texteando, los he visto leyendo esos periódicos, que ustedes venden en sus diócesis, los he visto llegando tarde, los he visto, que comulgan y vienen, y se ponen a hablar con la gente, los he visto, que cuando van a comulgar, vienen como si fueran políticos, dando de la mano a todo el mundo, y saludando a medio mundo, y es así, si yo creyese eso, que ustedes dicen, que ustedes creen, aguántense ahora, porque este es un protestante, yo iría, de rodillas, a comulgar, ¿saben lo que significa eso? que él vendría, por el piso, así, y después que yo comulgara, a mí no me podría hablar nadie, por los próximos 15 minutos, porque si está vivo, y está en mí, yo no puedo hablar con nadie, sino con él, yo no, ¿qué le digo? señora, ¿qué le digo? entonces así, me viene y dice, pero sigan como van, que me están llenando mi iglesia, claro, el protestantismo, en América Latina, tiene nombres, católicos, y satisfechos, con la iglesia católica, nosotros hemos creado eso, porque si en cada iglesia católica, todos los domingos, aparte de los días entre semana, se celebrara la fe, en Jesucristo resucitado, presente en la Eucaristía, no habría protestantismo, en América Latina, no habría, pero ¿por qué nos vamos? porque usted está allá atrás, usted no sabe, de qué se trata esto, usted no sabe, lo que es ser cristiano, católico, no conocemos nuestra fe, El que tenga oídos, que escuche, más claro, no canta un gallo, como se dice, y nos tiene que llevar a la reflexión, lo que escuchamos, hace un buen rato, en voz de nuestro pastor, Diosesano, Monseñor Mario El Valle, Moronta Rodríguez, y este audio, que tiene video, al igual que el de Monseñor Moronta, y usted más tarde, a través de YouTube, lo va a poder compartir, con su familia, con sus amigos, porque la idea es que, mejoremos, que dejemos de ser tibios, que seamos, o frío, o caliente, pero que no, seamos tibios, porque si somos tibios, perdimos el año, hermanas y hermanos, de nada, valió, venir todos los domingos a misa, de nada, valió la hora santa, de nada, valió la misericordia, de nada, valió hacer, 50 mil rosarios, de nada, valió, absolutamente nada, pero como yo sé, que también hay, muchos hermanos separados, que nos pueden estar escuchando, pues también, para usted va, un pedacito, de la parte, porque si no amamos a Dios, por sobre todas las cosas, y al prójimo, como a nosotros mismos, pues seguro, que no vamos a poder llegar, ni siquiera, a 20 cuadras, de la entrada, al cielo, a reflexionar, y a tomar todo esto, en serio, porque, el verdadero sentir, de amor, a Cristo Jesús, está en amarlo a él, por sobre todas las cosas, no al dinero fácil, no a adulterar la balanza, no a la trata de personas, no a vender mi cuerpo, no a la pornografía, no a tantas cosas, que nos llevan, y nos forman, en un completo, y absoluto, bochinche, y desorden, de nuestra vida, a reflexionar, eso es lo que Cristo Jesús, quiere, de cada uno de nosotros, que reflexionemos, que si nos hemos caído, ok, nos caímos, pero no vamos a seguir, todos los días nos tropezamos, todos los días nos caemos, porque Dios, se va a cansar, un día decir, no, pero levanté ayer, y otra vez hoy, y otra vez mañana, y otra vez pasado mañana, ah no, este es un tibio, y entonces, la respuesta, la puede encontrar, en el audio, que hace rato, escuchamos, o que usted más tarde, a través de YouTube, lo va a volver, a escuchar, o a compartir, con alguno, de sus familiares, o amigos, vamos a disfrutar, este hermoso tema, que nos lleva también, a la reflexión, a reconocer, que Jesús, es mi pastor, que si él es mi pastor, nada me faltará, que si Dios, es mi pastor, me sanará, que si Dios, es mi pastor, pasaré momentos difíciles, pero siempre voy a conseguir, la mano, aliviadora, de Cristo Jesús, para sanarme, y para salir, de cualquier problema, por muy difícil, que parezca, y esto va especialmente, para mis hermanas, y hermanos, que a veces caen, en la depresión, en esta enfermedad, misteriosa, que continúa, ahí, acechando, a muchos, de mis hermanos, y hermanos, en Cristo Jesús, Jesús, Jesús es mi pastor, nada me faltará, y lo disfrutamos, a través de Radio Natividad, la emisora católica, del Táchira, y súbele volumen, a tu fe, con René Silva, palabra, oración, y catequesis, los niños, también formamos parte, de Radio Natividad, y súbele volumen, a tu fe, claro que sí, ahí escuchamos, en voz de María Ángel, Cárdenas Servita, la voz, que representa, a los niños, a los adolescentes, aquí, en Súbele Volumen, a tu fe, a través de Radio Natividad, la emisora católica, del Táchira, esperamos que el programa de hoy, les haya servido, hermana, nos haya servido, porque esto es para todos, nos haya servido, para aprender, para conocer más de Cristo Jesús, para animarnos, para darnos cuenta, de que sí, todos somos pecadores, todos, todos somos pecadores, pero no podemos vivir, todo el tiempo, metidos, en el pecado, viviendo en el pecado, hay que reflexionar, hay que cambiar, y si hay situaciones, que, que se nos vuelven, un poquito, difíciles, pues apartarnos, lo más posible, del pecado, siempre, amando a Dios, por sobre todas las cosas, y al prójimo, como a nosotros mismos, cuando usted haga eso, de verdad, usted ya va a tener, medio boleto, para decir, ya tengo, mi medio boleto, para entrar, al reino de Dios, para entrar, al cielo, vamos a animarnos, vamos a cambiarle, el chip a la vida, y aprovecho, para enviarle salud, a todos, quienes en este momento, están pasando momentos, de angustia, de desesperación, de tristeza, que han perdido, un ser querido, que están en un hospital, que están en sus casas, guardando reposo, tenga plenamente fe, y que este programa, sule, o lumina tu fe, sea Cristo Jesús, el que les está enviando, cada mensaje, cada palabra, a través, de un pecador, que todos somos pecadores, pero el punto importante, de la vida, es no vivir, sumergido en el pecado, no vivir, como, viven, unos animalitos, con los que se hace, chicharrón, vivir siempre, sumergido ahí, en las mazaguas, en lo peor, hay que salirnos, de eso, y comenzar, a transitar, a caminar, que si, se nos van a presentar, situaciones, que nada va a ser perfecto, pero resulta que, ya comenzó a caminar, en el camino, de Cristo Jesús, y las cosas, pues, Dios las va a ver, diferente, entonces, que quiere decir, que ya usted, es frío, o es fría, es caliente, y no es tibio, porque ya sabe, lo que nos va a pasar, a los que seamos, tibios, la palabra de Cristo, es clara, Dios es bueno, es misericordioso, pero también, hay los límites, para todos, bajo la bendición, del Dios de Israel, con la protección, del Espíritu Santo, y la dirección, de la ministradora, Virgen María, de Jerusalén, este programa, es presentado, por el Santísimo, presentado, y patrocinado, por el Santísimo Sacramento, del altar, por el Sagrado Corazón, de Jesús, por la Virgen María, en todas sus advocaciones, por San José, y por supuesto, por nuestro invitado especial, el Espíritu Santo, me acompañó la parte técnica, Sara Varela, muchas gracias Sara, por todo, por aquí, quien les habló, René Silva, certificado de locutor, 33,819, locutor para Cristo Jesús, y para ir por todo el mundo, a proclamar la palabra, de Cristo Jesús, y ayudar, a levantar, al hermano caído, y animar, al que se encuentre, en un momento, que no sabe si, a sacar al que es tibio, y que se define, al menos de que sea, frío o caliente, nos despedimos, que Dios nos bendiga, ya viene, la meditación, del Santo Rosario, luego la Eucaristía, y recuerde, mantenerse siempre, en la sintonía, de Radio Natividad, la emisora católica, del Táchira, orar, por todos nosotros, orar por este proyecto, de Radio Natividad, orar por la Casa de Oración, Virgen María, de Jerusalén, bendiciones para todos, bendiciones para todos, bendiciones para todos, por hoy concluye, súbele volumen a tu fe, con René Silva, volveremos con más palabra, oración y catequesis, para que recargues tu fe, por Radio Natividad, la emisora católica, desde San Cristóbal, Venezuela, para el mundo entero, y catequesis, Gracias por ver el video